Juan llegó ahorita al consultorio. Él es hipertenso y traía a su llegada la presión en 162 sobre 105. Esa es una presión bastante alta considerando que el primer número no nos debe llegar a 130 y el segundo número no nos debe llegar a 80. O suponiendo 130 a 80, ya, es como el máximo aceptable. Bueno, llega él con 160 a 100 y luego me dice, la verdad es que tomo losartán, dice, con hidroclorotiazida, pero no me lo he estado tomando la última semana porque la verdad es que ya estoy bien cansada de tomar pastillas. Y yo, ah, ok, le digo, no, no, toma pastillas. Bueno, le digo, ¿y hay algún motivo? Hay efectos secundarios, le provocan, no, no, eso nada más es que me fastidia. Y yo, bueno. Imagínese que usted tiene una plantita. Para regar esa plantita usted la rega con una manguera, ¿no? Ok. Si usted, si la presión del agua es bajita, el agüita cae aquí, no se riega la planta, ¿verdad? Si no se riega la planta, se seca y se muere. Si la regamos con una presión normal, el agüita llega hacia la planta, se riega normal y la planta vive. Pero si yo le pongo el dedo y empieza a salir el agua con muchísima presión, no solo voy a regar la planta, sino que también la voy a lastimar. Porque voy a estar rompiendo las hojitas, los pétalos, la voy a trozar. Y a lo mejor la planta va a durar viva más tiempo, pero si yo le dejo esa presión de agua durante mucho tiempo, la voy a matar. Exactamente eso es lo que pasa con nuestros órganos y la presión arterial. Imagínate que la manguera es la arteria, el agua es la sangre y la plantita es tu órgano. Cualquier órgano. Riñones, corazón, cerebro, ojos, lo que sea. O sea, si tus órganos reciben la sangre con demasiada presión, tus órganos se van a ir lastimando, no al grado de dejar de funcionar en ese día. Pero si esa presión alta la mantienes durante meses o años, va a llegar el momento en el que de repente tu órgano va a dejar de funcionar. No sé si tú has escuchado historias, por ejemplo, de pacientes que dicen, ay, este, no, pues, don Luis se infartó y qué raro, pues, y él estaba tan bien si lo vio un día antes y estaba muy bien y como de repente se infartó y ahí quedó. Pues es que no estaba muy bien. A lo mejor trae una presión alta o una glucosa alta descontrolada de mucho tiempo. Entonces llega el momento en el que el bucha se llena de piedritas y los órganos ya no aguantan más y se paran en ese momento. Entonces, por eso es tan importante controlar bien la glucosa y la presión arterial, ¿ok? Entonces, espero que te quede claro. Tómate tus medicamentos de la presión y no los dejes por tus pistolas, ¿vale? Un besote. Bye.